La Sierre Perija Con el Catatumbo viene anunciándole al mundo sus versos de libertad Viene anunciándole al mundo sus versos de libertad En estos últimos años la tortilla se ha volteado Y los que estuvimos siempre hay en un segundo plano Decidimos asumir la responsabilidad con orgullo y con amor Con la participación así como lo establece nuestra gran constitución Así como lo establece nuestra gran constitución Pero los que han ocupado eternamente el poder No ven con muy buenos ojos que esto pueda suceder Que haya un presidente honesto que hable con gran claridad Que sea aliado de los pobres Y de los desheredados Que promueva la unidad a escala continental Que promueva la unidad a escala continental El sueño bolivariano nuevamente ha despertado Para gloria de los pueblos latinoamericanos Pero el coloso del norte no cesa en su amenaza De truncar las esperanzas De la redimida espada Que cabalga nuevamente las tierras americanas Que cabalga nuevamente las tierras americanas Me despido por ahora Como dijo el comandante No sin antes recordar lo que queda por hacer Profundizar la unidad contra cualquier amenaza Tanto externa o de la casa Elevando el corazón Marchar con paso seguro Por nuestra revolución Marchar con paso seguro Por nuestra revolución Muchas gracias, buenas noches Gracias, buenas noches Gracias por ver el video.